Muchas gracias queridos compatriotas, traigo el saludo respetuoso de su gobierno, de mi familia, de Nadine que ha estado en la mañana y por razones de trabajo tiene que partir, pero quiero decirles que este es un día de fiesta, es un día de fiesta, es un día de reflexión y es un día de desafíos, es un día de fiesta porque estamos celebrando el cumplimiento de un sueño y de una esperanza, es un día de reflexión porque ahora tenemos que asumir esta responsabilidad de más de 43 mil hectáreas que vamos a desarrollar y también es un día de desafíos y retos porque no basta la infraestructura que hemos construido que son más de 600 millones de dólares para decir que el proyecto ya es viable porque todo dependerá del trabajo de cada uno de ustedes. Este gobierno, su gobierno regional, su alcalde, sus congresistas, estamos poniendo la infraestructura, pero ahora viene el trabajo de sacar adelante el ambayeque, de conquistar el mundo con la agroexportación, pero esto no solamente es agricultura, este proyecto hoy día lo estamos enriqueciendo porque queremos un desarrollo industrial, Olmos, un desarrollo industrial, lo que implica lo que hemos señalado más temprano, las carreteras que deben conectar para poder sacar nuestros productos, los proyectos de agua y desagüe que estamos financiando en Pensando por Olmos, la necesidad de construir una ciudad porque de acuerdo a los cálculos técnicos, en el corto plazo serán decenas de miles de puestos de trabajo directos y centenas de miles de trabajos indirectos, es decir, es una gran obra. Hoy día como proyecto de agricultura es el más moderno, he tenido la oportunidad de visitar la sala de mando, de control, donde todo se controla en pantallas a través del sistema digital que permite ver cuánta agua está pasando por el canal, si hay una filtración, si hay una interrupción del servicio, todo eso se ve, es decir, hay tecnología y ustedes se lo merecen, porque este viejo sueño, desde que tiene 90 años de vida como un sueño, como una esperanza, y que como dije en la mañana, probablemente nuestros abuelos y nuestros padres pasaron una mejor vida con el sueño y la esperanza, y hoy día nosotros lo cumplimos para nuestros hijos, porque al final ese es el futuro, nuestros hijos, que ellos gocen lo que no pudimos gozar nosotros, no importa, yo acepto la vida como tal siempre y cuando mis hijos tengan una mejor calidad, tengan mejores condiciones y no pasen la que yo pasé. Así vamos bien. Y por esto es que Olmos significa proyectos de agua y desagüe, significa conectividad, significa energía, porque de acá viene también la construcción de una hidroeléctrica de 50 megas, una inversión de más de 90 millones de dólares, que permitirá incrementar, alimentar la seguridad energética del país. Olmos significa agroexportación, Olmos significa la construcción de un centro superior tecnológico y de un centro de innovación en ciencia y tecnología, porque necesitamos hoy día entender que el Perú no se va a seguir construyendo en base a minería, en base a actividades extractivas netamente. Tenemos que construir también agricultura, agricultura para el consumo interno y agricultura para conquistar mercados. Y todo esto nos puede dar Olmos. Olmos compromete al gobierno nacional y al gobierno regional y a su alcalde a seguir trabajando juntos sin pelearnos de la mano, con su congresista también que apoye, como está apoyando actualmente Martín, como está apoyando los proyectos de desarrollo de Lambayeque, porque eso es Lambayeque. Lambayeque ahora tiene una oportunidad y la Macronorte tiene también su oportunidad, porque tiene Chavimochic, tercera etapa en la libertad, Olmos en Lambayeque y en la costa sur tenemos Majesiguas 2. Si sumamos todo esto, son más de 140 mil hectáreas de nuevas tierras para la agricultura y de mejoramiento de tierras que antes era con riego estacional y hoy día con el sistema de represamiento de agua de canales tendrán agua todo el año. Olmos es seguridad. Y entonces nosotros vamos a seguir trabajando en invertir recursos del Estado, en concesiones que hace el Estado para fortalecer la agricultura, no solamente en la costa, porque en la sierra también tenemos que trabajar la agricultura. Y para esto hemos creado el programa Mi Riego, con más de 40 mil hectáreas que tenemos que irrigar en la sierra, de donde vienen muchas de nuestras familias, que se vinieron a la costa a buscar un futuro porque no había futuro en la sierra, porque al Estado le daba sorocho y no quería subir a la sierra. Hoy día este gobierno sube la sierra a la punta del cerro, a los pueblos de frontera para traer desarrollo, porque tenemos que estar con ustedes, tenemos que estar con nuestros hijos. Y eso es lo que nos une como gran familia, como peruanos y peruanas. Olmos no pertenece a ningún partido político. Olmos le pertenece al pueblo de Olmos, al pueblo chiclayano, a Lambayeque. Olmos es del pueblo. Así que el Valle Viejo tiene que conectarse con la agroexportación. El Valle Viejo tiene que ser parte de los beneficiarios de este proyecto millonario. Así que vamos a seguir trabajando. Lambayeque no va a ser jamás abandonada por este gobierno. Tenemos más de 600 muchachos de beca 18. Tenemos Jaliguarma, tenemos Cunamás, tenemos Pensión 65, tenemos el FICE. Es decir, hemos venido con una política social que antes no existía. Cuando llegamos a gobierno no había Pensión 65. Cuando llegamos a gobierno no habían becas para nuestros hijos, nuestras hijas. No había Jaliguarma, no había Cunamás. Todo esto lo hemos tenido que crear. Y no politizarlo, no partidarizarlo. Y por eso es que creemos que hoy día necesitamos avanzar no solamente la política social, sino los proyectos productivos. Olmos nos da esta oportunidad. Que Olmos signifique un modelo de desarrollo. Que se trabaje con transparencia. Y así como hemos puesto el esfuerzo, hemos coordinado y hemos logrado desentrampar, destrabar lo que estaba entrampado, amarrado, anudado, y no podía resolverse. Y como decíamos con Humberto, excusas sobran para decirle no a Olmos. Pero decidimos trabajar juntos, con su alcalde también, con sus congresistas, y sacar adelante Olmos. Así que ahora, ahora lo que falta es chambear. Ahora lo que falta es no pelearnos, organizarnos para que tengamos una buena producción. Uvas, mangos, quinoa, caña y tantos otros productos que podemos sembrar en nuestras tierras todo el año. Hay una oportunidad para nuestros hijos. Vamos a seguir trabajando. Esto implica todas estas obras de infraestructura que nos ha señalado Willy. Todas estas obras que requiere Olmos. Sobre todo requiere nuestras familias. Así que, como padre de familia, les digo, en buena hora que llegó Olmos, ahora que tenemos a nuestros hijos de esta criaturita, y como presidente de la República, muchas gracias a todos ustedes por permitirme, por permitirme trabajar por ustedes. Yo les agradezco a ustedes, porque si no fuera por el apoyo no estaría aquí parado. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de construir una oportunidad para todos ustedes. Que viva Olmos, que viva Lambayeque, y que viva el Perú, carajo. Muchas gracias.